Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y bienvenidos a las noticias solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal Y hoy vamos a hablar de automóvil y Lamborghini Y es que hace solamente unas semanas presentaron el nuevo Countach, ok? Y a muchísima gente no le gustó para nada que el nuevo Countach, el regreso de las cenizas como ave fénix del auto legendario Sea en esencia un aventador con otro body kit e hibridación a medio pelo Así que Lamborghini ha dicho, ok, vamos a hacer exactamente lo que quieren Vamos a volver a la vida al Countach, pero no a cualquier Countach, vamos a volver a la vida al LP500 Esto va a sumar a Lamborghini a un muy pequeño grupo de fabricantes incluyendo Honda y BMW Que lo que están haciendo es regresar a la vida modelos exactamente iguales a lo que fueron hace 20, 30, 40 años Pero con actualizaciones de motorización y seguridad que les permitan venderlos en el mundo moderno Obviamente estamos hablando de unidades de producción muy limitadas Hace solo un par de días Lamborghini entonces ha anunciado el regreso del Lamborghini Countach LP500 1971 Este auto es bastante especial, fue presentado justamente en 1971 en el International Motor Show de Genova Y fue un carro que llamó tanto la atención de los fotógrafos que se hizo viral antes de que existiera la palabra viral Ahora, este carro fue un prototipo del primer Countach, nunca llegó a producirse más de uno de estos De hecho el motivo fue porque no pasó con las pruebas de choque de 1974 Tuvieron que hacerse varias modificaciones y de ahí conocimos el LP400 que fue el que pasa a producción Este proyecto no es algo nuevo, viene desde 2017 en donde Lamborghini ha contratado a Polo Histórico Polo Histórico es una compañía que se dedica básicamente a generar réplicas o restomods Que sería el verdadero término a utilizarse para estas réplicas Que sería utilizarse para estos autos antiguos pero modificados de tal forma Que se acoplen a las normativas de emisiones y seguridad actuales Que ya tienen un largo historial de trabajo con BMW, han sacado E30, han sacado 2002 con BMW, fin Ahora van a hacer este nuevo Lamborghini Countach LP500 Para recrear un modelo que ya no existe de neumáticos de la misma marca llamado Cinturato CN12 Obviamente utilizando compuestos modernos para la misma La construcción de este nuevo Lamborghini Countach LP500 es totalmente diferente Pero igual a la clásica, se utiliza un cuerpo de fibra de carbono pero todo completamente hecho a mano Y el chasis tubular es hecho a martillazo limpio tal y como se hacía en la vieja escuela Para poder tener una estructura exactamente idéntica en dimensiones y peso Lo que ha hecho Polo Histórico es utilizar escáneres 3D en el LP400 BIN001 Exactamente, el primer Countach vendido en la historia de la humanidad Y poder lograr un chasis exactamente idéntico obviamente utilizando estándares modernos de seguridad No se ha develado que clase de motor tendremos debajo del capó de este auto Ni se ha develado cuantos de estos se van a construir ni mucho menos cuanto va a costar Lo único que se ha dicho es que para cada uno de estos autos se necesitan 25.000 horas de trabajo hombre Esto sin mencionar que han tenido que sumergirse en el fondo de los archivos de Lamborghini Para poder encontrar exactamente el tono de amarillo que ya no se utiliza hace décadas Llamado Gialo Fly Speciale Este carro es especial por donde lo mires y los expertos apuntan a que por lo menos un millón de dólares vas a tener que pagar por uno de estos Pero posiblemente tenga que ser el doble que eso la verdad En un inicio los rumores dicen que serían 5 unidades construidas que de hecho ya han sido vendidas en preventa Que deberían ser entregadas entre finales de 2022 los primeros y finales de 2023 las últimas dos unidades Esto es bastante importante porque cada vez se va haciendo más popular esta práctica de regresar a la vida modelos antiguos Ya hemos visto lo que ha hecho Honda con los antiguos Type R hatchbacks EK4 y EK9 Que hizo algunas ediciones especiales para Japón Y BMW también ha hecho lo suyo por su lado en Alemania en cuanto al aniversario del M3 Esperemos más pronto que nunca tener GTR CR33, CR34, Toyota Supra, CMK4 rodando por la calle Pero con estándares modernos eso va a ser realmente glorioso Dicho esto suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias Solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal Chao